Para ti Claudia, Obrero Cebaros, bienvenidos. Juan Manuel Sonia, Juan Manuel Sonia, que se acompañe más. Para ti Gringo Chince, Catania Guadro, la Pequeña Ciara, bonito Gustavo Molina. Tu me esperas que qui me sientre toda la vida Ahora que marchas con tu marido y te besas Te darás tu beso, te darás tu cuerpo Amor como el niño, nunca lo hallarás Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Tenerá tu beso, tenerá tu beso, tenerá tu beso, tenerá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hagas Chiquito, Fortaleza, eso es Gracias Richard Por fin, por tu bolo Chiquito, la Fortaleza, chiquito Aliso Traducione Automatista de la verdad Vamos a rompegarro Buena Cati, feliz cumpleaños Echa el jabón, echa el jabón Comané todo y soñé Una mañana me voy con mi placer Felicito, no voy a volver a ver Cerro Candela Una mañana, marcha pistola Felicito, no voy a volver a ver Echa el jabón Duma, gato, gato, gato Paloma y la mañoncita de Rigo 6 Tú serás para mí porque siempre yo Te querré porque te encontré en amor No voy a volver a ver Cerro Estucio Tu tumba grande en tu mundo Pare de sufrir, Aliso Ya no hay algo Que perece un paso, no más cojo Salud para la gente que ha quedado helado con cariño Aliso Mi cosita, huancho, pisola Aliso Aliso Aliso, rumbo a la casa de sus Ese pelado Antonio ¿Dónde estará? ¿Con quién irás? ¿Con quién irás? Aquella mujer ¿A quién cantaré? Eres calor Todo mi amor Eres la mujer Luga, luga Uno dice que la ves Caminando por las calles Caminando por las calles Por ahí como toata Si te gusta esa vida Que te dure, que te dure La postura se va a llenar No duramos a la vida ¡Bien! 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 Quiero mirar a aquella mujer, pero a que tan tan bien Huele calor, todo mi amor, pereza por él Tu mano jamás, uno dice que va a ver Pa' que tanto por la calle, que tanto por las calles Oye mi amor, si te gusta esa vida, que te dure, que te dure Tu mano jamás, uno dice que va a ver toda la vida Perú, os quita la luz